Ya, si, ya está bueno es de papeles, más papeles, más mola, más discurso, si esto no da pa' más, esto tiene que cambiar, sin censura, récord, hablemos pre, oye, el primario y gulito, tú sabes. La violencia crece como crece la miseria, la hipocresía se modera de la gente mía, los datos de comida y de país, una salida que pese mentalidad, no hay credibilidad, los desempleados, arriesgando sus peñegos pa' sacar los mandados, un discurso, así no lo ha planteado, los de ustedes, chapeando bajito, siempre con el mando más bajito, oye, esos que no tienen protección, los que negaron el derecho de atención, la juventud en prisión, por la corrupción, la misma que ustedes fabricaron, si, ya se hablamos del descaro, ustedes son los primeros descarados, sin mencionar nombre, dime dónde está, el que vendía brisa, que no le pasó nada, ah, hijo de mamá, hijo de papá, no, hijo de capa, hijo de capo, enseñarte a mi sociedad, a robar con necesidad, a buscar una salida en la bebida, o en una balsa, con suicida, parece no haber capacidad, parte de la realidad, porque el día de la caída llegará, la bebida cubano, necesitará, muchos años, pa' borrar el odio que quedará, las cinco en la mañana, y los relojes tos, a mi gente se levantan, piensan y se enojan, porque van a trabajar, y los van a atropellar, un salario miserable, es lo que van a cobrar, después de esto, que gana el trabajo, y las condiciones, también por debajo, de lo que vale un hombre, que guía a su familia, que tiene que luchar, pa' buscarle la comida, así vivimos, todos los cubanos, pasando siempre, a segundo plano, los extranjeros llegan, son dueños de Cuba, eso es lo que ha creado, el gobierno pirano, y los hermanos, que vienen de oriente, los paro, un alián, que no tiene mente, los votan la patria, los humilla, después los deportan a mi vida, hey, y los opositores, que buscan libertad, y divulgan la verdad, ustedes los reprimen, y les caen a golpes, lidiando sus casas, los mandan a prisiones, estas son algunas de las cosas que, yo quería que oyeran, para que se supieran, que dura dictadura, se vive en esta tierra, que en esta realidad, se está viviendo en Cuba, les voy a decir, no les voy a decir, no les voy a decir nada, porque ustedes son así, está bueno ya, está bueno ya, déjale pa' atrás, con esta gente, con esta gente no se puede estar tratando más palabras, clírica, es lo que le toman, primario, chiburito, 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 Gracias por ver el video.